El próximo 22 de mayo de este año se realizará la elección del directorio departamental del partido de la U en Arauca, Albeiro Banegas y el senador José David Name aspiran al directorio departamental. El partido de la unidad nacional de la U realizará la elección del directorio departamental de Arauca. La asamblea se realizará el próximo 22 de mayo del presente año en la capital araucana. Ya se eligió en los siete municipios del departamento de Arauca el directorio municipal y ya el director departamental del partido hizo la convocatoria para el próximo 22 de mayo a las 9 de la mañana en el Hotel Zambará para hacer la elección del directorio departamental del partido de la U. El concejal de Arauca Ramón Escalante y el director del directorio municipal de la capital araucana dijo que dos personas son las que aspiran como Albeiro Banegas y José David Name. Bueno, el directorio está conformado, unas personas tienen derecho propio y otras son elegidas por voto en la asamblea. Entonces por derecho propio recordemos que tienen los candidatos al Senado en las pasadas elecciones con mayor votación en el departamento de Arauca. Entre ellos está el senador Name y el excandidato al Senado Albeiro Banegas. También tiene por derecho propio el presidente de cada directorio del municipio y la credencial que tengamos en este caso departamentalmente que es el diputado José Lorenzo Camacho. El resto del directorio se elige en el momento de la asamblea por medio de voto. El líder político manifestó que los delegados de cada municipio participarán en esta asamblea departamental del partido de la U. Pues así como venimos haciendo estas convocatorias por cada municipio y que fue unas convocatorias exitosas en todos los municipios donde se organizó los directorios de manera organizada y hubo la participación importante de quienes militan y son simpatizantes del partido en todo el departamento pues van a venir esos directorios a elegir el directorio departamental. Acordemos que cada directorio son 11 personas en cada municipio. Todos ellos vienen a elegir la mesa, la directiva departamental del partido. Lo más posible es que por derecho propio el senador de la República de esta colectividad, José Abiname, quede como director departamental del partido de la U en Arauca.